Estamos en la Grand Finals del torneo de doubles de Legacy. Queremos agradecer principalmente a Fusion Café, a Chicken Factory, patrocinadores de este evento, que siempre nos han apoyado en estos últimos torneos de Legacy. Y ahorita mismo tenemos la participación en Grand Finals de Yuka, Lekat, Milo y Chiang. El matchup que tuvimos en Winner Finals se repite en lo que es Grand Finals. Un matchup que, bueno, ya sabemos la capacidad de ellos. Como pudimos ver en el set de Winner Finals, pudimos ver que estuvieron unos games de By Ben, es decir, tomaban la ventaja, pero hacían combats. Hubieron bastantes combats, de hecho, en lo que fue los sets de Winner Finals, sobre todo en estos dos. Creo que Milo y Chiang creo que están a deber, y la verdad es que deberían elegir mejor ese sello, sobre todo en Counterpeak, porque ellos no están pensando en las opciones, creo, bien en sus Counterpeaks. En volver a Battlefield, todo eso. Sí está bien que tal vez quieras mandar el mensaje así como que les podemos ganar en la misma stage. Pero también considéralo, ir a Kalos o PS2 te puede ayudar más que ir a Battlefield, sobre todo en el matchup. Tenemos a Milo y Chiang que vienen de Losers, y a Yuka y Lekat, que son los ganadores. Hasta ahora no han perdido ninguna partida. Vamos a poder ver si Milo y Chiang logran ganarles en esta, o logran adaptarse al matchup de esto. Veremos que stage selection deciden. Creo que necesariamente van a volver a Battlefield, como es lo habitual. ¿Me lo consideraría? La verdad es que el combo que tiene tanto Yuka como Lekat de doble Lucina, aunque así como si lo pones en papel, tal vez no funcionaría, de hecho es uno de los mejores combos. Pero con dos jugadores que son muy buenos en cuanto a neutral, pueden aprovecharse de eso. Es decir, es muy bueno sobre todo que el character en sí es bastante de los mejores characters que tiene Ultimate. Pero no es como un cloud de Smash 4, es decir, el cloud es como que tenías el space y tenías todo el azul que tenía un sword fighter, pero con el limit vos tenías como una forma de, ok, te puedo hacer un grab, lo voy a cambiar a lo que es crosslash, o cualquier opción de limit, y boom, tengo una stock, o te puedo mandar así con una stock fácilmente. Con los combos de NERD, por ejemplo. Es decir, podías. Porque los dos personajes combinaban tan bien que todo combinaba todo. Es decir, por eso te digo que, es decir, Lucina da como la tendencia que puede hacer como que el cloud de dobles, pero no puede hacer como que la misma función, no sé si me entendés. No va a ser paneable. Exactamente, que no lo vas a considerar panear. No vamos a considerar usar Lucina contra otro team de Lucina para poder panearlos. Lo siento es paneable. Exacto. Aunque lo que sí veo que Lucina tiene como que una advantage, obviamente, digamos, considerando un set de cloud, es que Lucina sí te puede hacer edgeguard. Y Lucina, sobre todo una persona que le puede hacer bastante edgeguard, y sepa sus opciones, va a doler. Es decir, hemos visto a Lekal, sobre todo, tirándose bastantes opciones, tanto como en el backer o el counter. Y está muy profundo. Eso es lo que nos explicamos. Eso tiene que tener más ojo. Tiene que considerarlo más este game. Irse muy, lo que es down, les puede joder, como ya mismo han hecho bastantes hits por eso. Es decir, sé que quiere bastante hacerles, es edgeguard, porque te sirve, sobre todo en el caso contra Richter. Pero tampoco tienes que ir y hacer un hard commit con eso. Es decir, busca la opción, lo ves. Las hits pueden cambiar absolutamente todo el curso de la partida. Exacto. Y veo más safe el hecho de que agarres el edge, hagas backer, hagas el up beat y regreses. Esperas así, porque counter, como te digo, con el momentum hall que tiene, a veces se puede joder, y hazlo y ha pasado a los dos. Pero también han estado muy buenos esos edgeguard. Bien, tenemos el primer game, the winner finals. Otra vez, es decir, es como el cuarto game que tenemos ya entre estos, que deciden irse al Battlefield. Puede ser que miremos todos los juegos en Battlefield, y terminemos hasta como con un game 10, si hay un reset, y todavía vamos a estar en Battlefield. No sé, como que le gusta loco. Vemos a Shang. Creo que será un bottom check, creo que es un bottom check, honestamente, sí. Sí, es un bottom check. No creo, porque vemos a UK le cal, bueno, golpeándose off stage. Sí, yo también pensaba lo mismo, pero cuando vi, digamos, ese SD raro de Shang, obviamente, tiene que hacer un bottom check. La verdad es que no sé, porque creo que quieren asegurarse, la verdad. No le vaya a pasar, digamos, una anécdota que tiene... Eso significa que están tomándoselo muy en serio. A ver, no es, si te cuento como una anécdota graciosa de que Ethan fue a Genesis y cagó sus dos primeros games con el nombre equivocado. Ah, sí, yo lo puse en el Twitter de él, ¿verdad? Por eso te digo, es decir, y muchos lo consideraron Jones y se burlaron de él, pero también el tipo también hizo un gran error al no revisar en eso. Es decir, los bottom checks también te pueden ayudar a evitar cualquier tipo de estas situaciones. Es decir, no hagas un ISAM, amigo. Entonces, pues... Podemos... Si tenemos a Battlefield. Siempre vas a decir Battlefield, como la quinta vez que tenemos a Battlefield entre estos dos. Como tengo un stage que para mí sigue funcionando mejor en los casos de los dos Lucinas. Es decir, no me gusta tanto con Ritter y Toonty y no me gusta que no consideran Kalos o Fies Dugas o no hace Siyuka y le cansa y las están baneando. Pero es que igual, sí lo pones. Tienes tres stages que pueden funcionar bien. Bien, tenemos el primer game claramente Winner's Finals. Exacto. Tienes Kalos, tienes Pokémon Stadium 2, tienes Final Destination. Hay dos más, es decir, te va a quedar una. Puedes aprovecharlos ahí. Es decir, sí sé que son tops y sé que pueden en cualquier stage jugarte tú o tú, pero hay que considerar también tus opciones. Hay que considerar también ya te están llevando el set count 2 o 3-1, no te van ganando en Battlefield. Es decir, si ya no sigue funcionando Battlefield, sigues. Entonces, no, lo que voy a intentar hacer algo, no quiero un Virgo. Me tengo que ir. Pero voy a rezar el cálculo 5 minutos, me voy a dar fija. Ok. Tenemos a Noé 1 y a Noé 2 comentando. Entonces, díganme Noé 2, ¿qué opinas de ese match hasta ahora? Dos Lucinas. Lo veo muy difícil para un zoner. Bueno, para dos zoners, la verdad. Son tops, pero aún así, el match se toque lo ganan las dos Lucinas. Hacen mucha presión en las platforms, Battlefield. Es una buena opción. Realmente, si tiene el center stage. Exacto. Le cae de un furioso para ser Eshgard. No veo la forma de que puedan ganar Milo y Chang, la verdad, pero tal vez si van a otra stage. Se mantienen pacientes o si aprovechan bien sus opciones. Pero ahorita mismo está bastante even la partida. Pero tal vez Yuka logra mantener esa stock y conseguir algo de ventaja. Yuka haciéndole como el tank aquí. Por fin murió. Comentator Scores. Comentator Scores. Tenemos una partida even. Hasta ahora, ambos equipos tratando de buscar oportunidades. Podemos ver como Lecaa trata de presionar el shield de Milo. Lecaa de Milo intentaba hacer la leg strap a la bomba explotada. Siria. Exacto, amigo. Hacia acá. Podemos ver que los zoners están soñando, obviamente. Como debe ser el hachazo de Chang. Este es el game de los zoners. Tener el stage, no dejar que se acerquen. Uh, Milo. Bueno, Chang. Efe. Se murió. Buen intercambio, la verdad. Bueno, pues, va ganando. Tenemos a Lecaa haciendo el edgeguard a Milo y consiguiendo la ventaja. ¿Dónde aprende a hacer edgeguard como Lecaa? Son el card. ¿Te ves años de experiencia en Mili? Puede ser, amigo. Buena bomba de Milo. Intentando hacer una leg strap a Lecaa. Tenemos a Chang repeliendo a Yuka y está buscando a Lecaa lista mismo con esos fails. Y lo consigue. Consigue el stock. Osmash parece como que entró en pánico ahí. Bueno, B. Golpea la cruz a Lecaa. Buena. Siento que... Lecaa tratando de separar a los dos jugadores y lo consiguen. Ahora la Lucina está en el center stage. Muy bueno para la Lucina. Ahora los owners se vuelve a intercambiar ahora. Veo buena sinergia entre Lecaa y Yuka. Son como uno solo. Así es. Una sola Lucina. Una sola Lucina. Bueno, B. Oh, buenísimo. Opsmash. Tenemos una situación to be one. ¿Podría Sean hacerla? Podría Sean hacer Miragro. Podría el campeón centroamericano hacer 16... Oh, no. El número mágico. Ahí se fue. Excelente game. Pudimos ver una clara ventaja de parte de las Lucinas. Tal vez el hecho de que el stage sea Battlefield no le están mucho despacio a los owners. Ahora hay que ver cómo va a ser la siguiente decisión de stage. Comenta. Espero que... que vayan a una stage como más grande y una nueva tal vez o... Tengo que ir a un stadium también sería buena opción. O al menos de que... Poco a un stadium tú. Buena elección. Tienen que ganar eso. ¿Será que... ¿Será que Sean parece cambiar a Roy? ¿Qué tendrán en mente? Milo sigue con el Toon Link, siempre fiel al main. Dime, Fito, ¿qué opinas de estos matches de estos dos equipos hacia ahora? Mira, más, yo no los miro porque es un vergui aburrido, más, espero... me alegro por ellos que han llegado a la winner final, o grand final. Bueno, en la grand final, felicidades a ellos dos porque ya tiene un pistillo y que... y que gane el mejor man. Ok. Ok. Tenemos a... Tenemos a Yuka tratando de hacerle edgeguard a Milo. Podemos ver cómo Yuka presiona los chillos de ambos. ¿Qué opinas de la decisión de que Sean cambia a Robin? ¿Cómo miras a Robin en este juego, de hecho? La miro mejor que cuatro, la verdad, pero aún así no siento que sea como que high. sigue siendo... Bueno, ya no es low tier, creo que era en Smash 4. Pienso que es mid tier, pero... Fíjate muy bien que cambiaron a Pokémon Stadium 2, como te decía, a un stage más grande. Lo único malo es que ahora va a ser más difícil conseguir center stage. Como puedes ver. Pero... es que... estoy viendo más o menos la estrategia de las Lucinas y parece que uno es como que solo tiene que resistir mientras el otro va a la ofensiva. Es lo que parece. ¿Cuál dirías que es la ofensiva? Yo pienso que es Lecat, porque Lecat... Lecat es la ofensiva. Lecat tiene mucha experiencia, le cae a hacer los edgeguards, mientras que Yuka está ahí como ese backup de ella. Sí, como el soporte. Como League of Legends. Como League of Legends. Uh, buenísimo Fer de Milo quitando la stock. Igualando a todo. Y Luke, Lecat salvando a Yuka. El primer save que he visto en este torneo de doubles. El primer save de todo el torneo de doubles. Para que mire esa la capacidad de estos dos jugadores. Especialmente con la Team Synergy que se cargan. ¿Te parece cómo te...? Bueno, cuando se cambia la primera de Shang, Dancing Blade de Lecat. Yuka haciéndole edgeguard a Milo y quitándole la stock early. Podemos ver una clara ventaja. Aún así, clara ventaja del equipo rojo. Con esa stock de Milo. Como te digo, excelente edgeguard de Lecat. Podemos ver que Yuka está tratando de mantenerse. Haciéndole presión a Shang con esos ataques de arriba. El problema de los zoners que estoy viendo del Team Azul es que no pueden landear, la verdad. Las Lucinas ponen demasiadas opciones. No pueden hacer... Siento que su frame no es lucidentemente buena para competir de forma como que... Y además, que las pocas oportunidades que pueden conseguir para hacer la expresión en cuanto a center stage y accediéndoles ese zoning, son muy pocas. Y siendo dos personajes como Lucinas, pueden penetrar esa defensa bien rápidamente. Tec de Milo ahí. Buenísima tec. Hemos visto muy buenos tecs de Milo. Y otro tec de Milo. Tec de Jesús. No, Yuka. Friendly Fire. Aún así siempre. Aún así siempre tienen la ventaja. La ventaja. No necesitan la stock. Pero tal vez algo en el cerebro de Yuka fue afectado. No se sabe. Spike psicológico. Spike psicológico como diría nuestro ahora muerto amigo Paul. De paz, descanse. De paz, descanse. Bueno, pues. Intentan hacerle el extra. Oh, no. Sean golpeando a Milo. No. Siento que Robin le quitaron lo de los grabs. Ya no saca demasiado de los grabs. O sea, Jerry Stock y ahora me imagino que la ofensa va a estar para Sean para poder hacer esto en una situación 2v1. Será posible la remontada para Milo hacerlo. Se mira bien para Milo. No. Siento que... Vino muy difícil la remontada con ese porcentaje en Sean. Está un poco... Siento que están un poco paniqueados. Pero aún creo que tal vez se podrá amigo. Excelente off smash. Pero se comparten la stock así como hizo Milo Chiang. Está un poco even. Tienen la posibilidad de hacer comeback. Pero como te digo, ese porcentaje de Chiang está prácticamente frente a un golpe. Yo creo que... Yo creo que se puede. Se puede. Yo... Está a nivel. Está a nivel. Ahí va casi. No se va a Yuka aún. Podemos ver que está a nivel. Lecati Milo... Lecari... Lecari... Oh, no puede ser. Aún así, Milo puede hacerla. Sí, Milo es capaz. Oh, excelente. Tenemos un 1v1. Si Milo se va a recuperar evitando el counter. Olhando el fair y cosiendo el juego. La comeback. Buenísima. Excelente. Excelente. Bueno, creo que va un 1v1. Excelente game de Milo, la verdad. Dos techs que le salvaron la vida. Exageradas. Lucina se siente como el knock cloud, la verdad. Bueno, vamos al tercer game. A ver qué es el counter pick del stage del equipo de Yuca y Lecati. ¿Será que vuelvan a Battlefield? Uy, Unova. No sé cómo. No sé cómo funcionaría eso. Creo que eso beneficia a Robin y a Milo, la verdad. Pero no estoy seguro. Pero bueno. Parece que la clave para ganar para Lucina va a tener que ser el edge guard. Van a tener que ser cubrir las opciones a morir. Pero bueno, entramos al primer game. Bueno, al tercer game. Sí. Tenemos el tercer game empezando un start bastante neutral. No tenemos ningún daño excesivo de ninguna parte de los dos equipos viendo como ambos tratan de conseguir la oportunidad de nuevo. Podemos ver que los owners están haciendo su trabajo, pero rápidamente Lekat y penetran en la zona en la que están trabajando. Podemos ver que están tratando de hacer team combo a Milo. No puede ser. Una SD de Chan. En los momentos cruciales no puede hacer eso. Y eso que la recuperación estaba fiada. Aunque va a ser muy difícil traer esto de vuelta pero confío en el team de Milo y Chan. Aunque Lekat y Yuka se miran muy fuerte con la frame data y el spacing que traen, la experiencia con espadas, la experiencia de Edgeguard exagerada. Hay que notar que en el último torneo de singles Lekat y Yuka quedaron en uno y dos. Usando a ambos a Lucina, de hecho. Exactamente. Estamos plagados de Lucina en este torneo. Uy, Kat golpeando a Yuka pero regresa fácilmente. Milo con High Percent muere probablemente de un Tilt o un Backer o casi cualquier cosa lo mata. Uy, el Chill de Robin. Un poco comitting ese Shield. Casi lo mata pero no logra conseguir la stock. Uy, buen Nair. Eso fue buen boss que lideró a Robin. El Nair ahora es con la espada esa, la eléctrica. Milo buenísima Milo. Buenísimo grab de parte de Milo. París Vergas. Estamos viendo a Shang cargando el Earth o no. Ya le quitaron las tocas a Milo. Yuka no en tan buena posición. Logra salir de ahí fácilmente. Solo ocupa un rol. No, Yuka usando el instinto asesino mató a su compañero LeCat. Uy, buena por parte de Shang. por dos. Siento que Yuka no está como que al 100% en esta partida. Buen forwarder de Shang. Nutsferatu Downby. Buenísima. Esto de mira even. También todos los games que juegan ellos son super even. Buena Edgar Delacat a Robin. Regresando he vuelto que Shang ha cambiado a Robin. Me gusta es uno de sus principales me dicen en el Match 4. Creo que ahora le veo más confianza en este matchup que lo que son los Belmont. Se mete team combo de parte de él. Sí, de hecho buena su utilización. Robin de hecho bofeado en este juego creo que tiene más potencial la verdad. Parry oh Shang con excelente up smash de hecho Shang agarrando la letra lastimosamente le pega el boomerang de Milo pero había agarrado como este chavanta me gusta bien el reverse como está haciendo la movilidad Shang la verdad se nota la utilización que hace con los neutrals chavanta ok y ven uno versus uno yuka manteniendo esa lead con esa stock a 147 pero vemos cuánto la puede mantener cuánto daño puede hacer para que entrar en la last situation y pueda estar con una mejor ventaja ok Milo de un solo destroza la stock de yuka pero tiene la ventaja en lo mínimo podríamos decir porque sabemos que tanto Shang como Milo pueden hacer una comeback ok seguimos Milo haciendo un forward que lastimosamente pega creo que es hard spot ajá bueno estamos en la en la grand final de yuka lekat versus ah no en el torneo sí y ahorita acaba de ganar lekat y yuka Milo y Shang están cagados bueno no están cagados pero ahí anda para las personas que quieren mandar saludos podemos mandar saludos por acá quieres mandar saludos josh te manda saludos freddy que te ama soy el mejor little mac comparado con solo con ed cuánto van dos a uno dos a uno va ganando yuka lekat los ditos de lucina van a ganar aquí les paso y seguimos 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 bueno bueno aquí seguimos con la pelea dos a uno va ganando lekat y yuka pues comienzan fuerte y ya sabemos si gana lekat y yuka pues son campeones del torneo de dobles de legacy smash team y vamos a ver si milo y chan pueden hacer la fuerza para resetear pues viendo esta pelea ya vemos que perdió la primera la primera vida lekat o sea perder una vida en dobles es bastante fuerte ya que ya que es bien difícil recuperar esa vida pero seguimos pues y al parecer lekat no está en una buena posición sin embargo vamos a ver si se pueden recuperar y poder sacar la ventaja aquí unos comentarios de nuestro amigo guayo guayo que piensa usted acerca de esta pelea como se ha desarrollado hasta ahorita bastante parejo la verdad no sabría decir quien ganaría bueno entonces como escuchamos realmente como está muy pareja sin embargo podemos ver que no está pareja podemos ver que lekat tiene dos vidas menos y que el equipo de chan de equipo de chan y milo parece que van a ganar esto a menos de que haga una remontada que piensa usted compañero sergio no no muy difícil muy difícil está bien difícil pero tal vez milo y chan reaccionan a ver y aquí pues es un viejo amigo khan siempre acompañado y vamos a ver si puede seguir comentando bueno mi gente aquí estamos todavía como pueden ver el equipo azul tiene dominado más el equipo rojo yuca tiene todavía tiene las tres vidas y está intensa la pelea está muy buena la pelea ahora mismo le quitaron la vida a yuca en este momento vamos dos a uno va ganando el equipo rojo con lo que podemos ver el cambio que hizo chan a a robin está funcionando de muy buena de manera positiva tienen un poco dominado al equipo rojo prácticamente menos que yuca y lecat puedan hacer un milagro en este momento tienen algo apretado en las vidas ok en este momento lecat le quita la vida a robin que es chan seguimos viendo tienen dominado a lecat ya está muy grave está un poco parejo la situación vamos a ver chan desaprovechó la verdad que ahí era para pegarle el bumper bueno ya se lo eliminó ya roba la vida y vamos a ver en este momento están paradas las cosas lo que yuca está muy bien dañado la verdad en este momento ya yuca perdió el stock solo queda lecat dos versus uno prácticamente desaprovecharon en este momento esa oportunidad de quitarle la vida a lecat ahí te tienen apartado a lecat con tanto spamming a ver que hacen es un combo no no fue nada puede que lecat pueda hacer una muy buena jugada tienen a milo un poco dañado se murió muy bueno si le pego un forward smart a milo a milo se lo pueden parajar las cosas pero todavía chan y milo no saben cómo entrarle van a ocupar mejor estrategia es lo que les decía muy buen opi aparte de milo logrando quitarle la vida a lecat van dos a dos verdad dos a dos una más y el equipo azul va a poder resetearle al equipo rojo y tendremos un set más todavía vamos a ver qué cambios hace yuca para esta última pelea tal vez pone snake y espero que no habría que ver habría que ver vamos a ver qué pasa en esta situación si haría más bullicioso haría un campo de guerra prácticamente vamos a ver están seleccionando los stage parecer están hablando yuca y lecat sobre la estrategia que van a desarrollar contra milo y lecat no creo que vayan a cambiar yo pienso que yuca y lecat son personas bastante consistentes en cuanto al juego así que no creo que sea tan probable que cambien la estrategia o cambien el personaje a lo mejor que si cambian el stage como te dije el stage tiene bastante que ver la verdad el stage influye bastante en la manera en que los personajes se desarrollan en el neutral game y no como hemos dicho en varias ocasiones repetidas es bastante beneficio para los owners ya que es un stage grande pero al mismo tiempo si los lucinos logran aconseguir el center stage pueden aprovecharse mucho de eso ya que la frame data de los owners no es tan buena para no es como un wolf que puede recuperarse rápidamente y conseguir de nuevo la lead o puede conseguir de nuevo el center stage así que hay que ver como se desarrolla este match si habría que ver porque battlefield al parecer no le resulta muy bien a chan y a milo entonces vamos a ver esta es la decisiva mi gente vamos a ver quien se lleva al torneo si vamos a resetear y vamos a ver un reset un reset todo el mundo quiere un reset la verdad yo quiero ver un reset pero yo pienso que ambos están jugando excelente si vamos a ver ahorita si están cambiando el modo este stage le beneficia a los dos no hay ninguno que tome ventaja pues es demasiado amplio como dijo mi compañero Freddy no es siempre me confundo lo lamento Freddy muy buen fustul de chan de parte de robin vamos a ver perdió la vida muy temprano como perdió la ventaja del equipo azul tal vez hay un reset pero conocemos como son los dos jugadores cada partida es como una montaña rusa no sabemos que va a pasar tal vez le dan la vuelta a la tortilla así es es que algo que le cuesta al equipo rojo el spamming del equipo azul demasiado pero recordar que cada vez que ellos tienen la lead y tienen el escenario pueden dificultarse especialmente el tipo de personajes que ellos son si en este momento todo bueno aparte de le ca que perdió una vida todos los demás estaban con daño bien alto entonces es un buen smash y como podemos decir yuca le quitó la vida a un stock siempre tienen la ventaja del equipo azul ambos le ca acercándose al porcentaje para donde va a morir yuca prácticamente está en el porcentaje de jugar podemos ver que ambos personajes están afuera al stage se recuperan pero yuca tratando de mantenerlos afuera si agradecidamente milo es que lo va a quitar a yuca y está con le ca a chan tratando de volver al escenario yuca lo mantiene presionado vuelve sin ningún problema parece están jugando bien neutral en este momento se tienen que acompañar más que nunca le ca haciendo le edge para milo pero no lo consigue está un poco apretada la cosa cada equipo tiene su parte del stage y chan y milo haciendo ese spam legendario los va a ayudar un poco mirá a ese milo con las flechas y logra conseguir las cosas chan perdiendo su primera stock y milo perdiendo la otra tenemos clara ventaja del equipo azul aunque si milo pierde la stock temprano o la pierde ahorita va a ser una situación even pero si lo logra mantener va a tener una gran ventaja y también un posible reset lastimosamente chan le quitaba la stock a milo última stock todos aquí se decide si hay reset o terminamos todos aquí vamos a ver que es lo que pasa está bien difícil ver quien gana vamos a ver si el equipo robo logra mantener la posición ya que como saben yuca ganó el torneo yuca ganó el torneo pasado y le cateó el segundo y ambos usando lucina wow lucina es uno de los personajes uno de los personajes más rotos como dije antes lucina es un personaje que no tiene fallas especialmente ya que su game le basa todo en mantener el personaje fuera no tiene ninguna flow buena recovery buena range tiene un prank decente y lo más importante es que mata rápido así es y además el edgeguard excelente que tiene especialmente un jugador muy bueno como el cat aprovechando esos edgeguards pero ahorita podemos ver que el cat está apoyando un poco y la ventaja la tiene el equipo azul parecer Milo la hizo bien al volver a esa plataforma ambos bueno Milo pierde la stock y Chan está tenemos una ventaja del equipo rojo si Chan logra mantener a la stock y se mantiene después de que elimina si logran eliminar a yuca pueden hacer el reset si logran eliminar a Chan puede que ganen el torneo y una situación de uno contra uno y tenemos el reset mi gente excelente excelente y como pudieron escuchar la gente que era el reset a fuerza entonces tenemos un reset la gente esperaba el reset podemos ver un montón de hype en la comunidad de Legacy podemos ver que ambos jugadores están haciendo muy buen trabajo la verdad que acaban de pasar una situación bastante tensa después de un intercambio de stocks Milo logró quedar vivo y lograr pasar a ser reset ambos jugadores todos los jugadores están discutiendo su estrategia vamos a ver cómo saldrán si van a cambiar personaje van a cambiar stage o van a seguir igual quién sabe muy buena excelente participación de parte de los dos ahora vamos a ver qué se cuesta en este último set de doubles vamos a ver que no han cambiado nada y van a seguir con la misma formación y era un Pokémon Stadium 2 un stage que beneficia un poco a los owners aún así no es mal stage para las lucinas vamos a ver que le queda tratando de darle presión a Chang no dejándolo cargar su bee y Yuka haciendo lo mismo con Milo pero Milo se zafa y está tratando de hacer combos Chang tratando de hacer la presión mantenerlo afuera pero Yuka lo agarra y lo está tratando de sacar del stage pero viene Milo y le ayuda Yuka y Milo fuera del stage Milo con ese tech Milo con esos techs excelentes demostrando el buen jugador que es podemos ver que ahorita mismo ningún equipo tiene una ventaja severa pero el equipo rojo tiene menos porcentaje así que podemos considerar que oh la bomba salvando a Milo de ese edgeguard de Yuka con el counter vamos a ver Milo fuera Milo fuera el stage y Yuka excelente DI de parte de Milo estoy viviendo hasta el 144% pero aún así la ventaja la ventaja la tiene el equipo de las lucinas los altos porcentajes que tiene el equipo azul lo están tratando de sacar del stage lo logran sacar del stage y le cut quitándole el stock a Milo pero Chang siempre manteniendo su stock consiguió volver al stage sacó al LeCat del stage pero se recupera Milo con el forward smash no totalmente quitándole el stock yuca y Yuka pero ahí van Chang y Milo han conseguido el century stage y van a proporcionar a esas lucinas pero se recuperan side B y mata y le quita la stock a Chang podemos ver que el equipo rojo tiene una ventaja de una stock aparte del equipo azul pero LeCat pierde la stock y ahora solo tenemos una stock de parte de Yuka que también fue quitada entonces tenemos un algo even este match realmente ese 45% puede significar mucho o nada de Milo pero vemos que ambos están tratando de presionarlos como ver que ahorita mismo el advantage 6 lo tiene el equipo azul están tratando de conseguir todo pero como podemos ver con tan buenos jugadores esos advantage 6 y esos advantage 6 pueden durar mucho o nada bueno se está poniendo pareja la cosa llevaban por un stock la ventaja del equipo rojo pero ahora están parejos prácticamente Milo tiene más de 100 de daño esperemos a ver si cuida ese stock Chang está mandando control a Yuka al parecer vuelven al escenario sin ningún problema al parecer tiene dominado el equipo azul un poco al equipo rojo veremos que pasa Milo pierde la vida por parte de Lucina vamos a ver parecer el equipo rojo con el equipo azul están parejos dos vidas cada persona y las otras solo tienen un stock parte de Chang no vuelve al escenario pierde el stock ahora tienen que jugar como nunca este equipo tiene que poner vivo si quieren ganar este set al parecer Chang vuelve al escenario sin ningún problema le cae queriendo el edge guard pero no puede Milo está recibiendo daño de parte de las dos Lucinas al parecer ambas Lucinas están fuera del stage vuelven sin ningún problema a ver que pasa está un poco apretada la cosa para el equipo azul las dos Lucinas agarraron a Milo le quitaron el stock y al parecer queda solamente Chang las dos Lucinas están dañadas pero Chang solo tiene una vida vamos a ver que pasa Yuka tiene dos vidas lo que pasa es que está más de 130% de daño a ver Lucina un personaje muy usado en este torneo aparte de que los que lo usan saben todo su defecto y todas las habilidades del personaje vamos a ver que igual le hacen a Chang en este momento Chang se quita a Lucina de encima se mantiene a distancia de ambos la verdad está en el edge pero tiene las cosas muy apretadas vamos a ver mató LeCat a Yuka quedando con una stock cada persona vamos a ver si Chang hace la hombrada vuelve haciendo AirDodge ambas Lucinas están que no saben cómo matar a Chang muy buen paring que buen tech de parte de Chang fue un buen tech pero no sirvió de nada ya que la primera victoria va para el equipo rojo muy buena partida de parte del equipo azul tanto el equipo rojo que acaba de ganar vamos a ver qué decisiones toman el equipo de Chang y Milo para poder revertir la situación vamos a ver si Yuka lleva el trono otro torneo con su gran amigo LeCat o si Milo hace la hombrada con Chang y se lleva este torneo dándole la vuelta a la tortilla ya que hicieron un reset esperemos que den más peleas está bueno el torneo de nuevo un agradecimiento a Fusion Cafe por prestarnos el local muy amable de su parte que nos permita hacer este tipo de eventos y sobre todo excelente comida excelente bebida aquí heladas o frías no bebías acólicas bebías normales no crean puede traer a sus niños aquí si bueno vuelve el equipo Lucina sigue Chang con Robin con Robin esperaba ver el corring de Chang pero yo creo que ya lo votó igual que yo bueno vamos a ver que pasa en esta pelea mi gente bueno y por mientras sigue el torneo de Singos que no sé como va le pegan un Arc Fire a Chang le pegan un Arc Fire a Milo pero buenísimo vuelven al escenario de Pokémon bueno por mientras el equipo azul tiene la ventaja un poco la estrategia de Chang es mandar a Milo al frente de Chang desde lejos está tomando sus proyectiles y cuando queda la oportunidad muy buena muy buen el snipe de parte de Chang quiere buscar esa kill pero igual y Leca quiso ayudar a Yuka pero no le dio chance entonces prácticamente perdió el stock Yuka el equipo azul dominando Milo no puede llegar a tiempo muy buena parece muy buena y Yuka mató a Leca dato curioso es que estos muchachos se han matado más que Milo y Chang juntos se han quitado varias vidas y eso le ha dado muy buena ventaja vamos a ver si Chang vuelve sin ningún problema muy buena jugada de parte de Chang bueno mi gente como pueden ver el equipo azul sigue dominando como en este momento no se quedó sin libro Chang si al parecer ya hay más concentración que buen combo hay más concentración del equipo azul ya la están pensando bien que buena practicando la espalda del compañero tienen bien dominado el equipo azul el equipo azul tiene bien dominado el equipo rojo Chang ahí no quiso buscarlo muy buena neutral Milo le quitan la stock parece que fue Leca afuera del stage ha habido muchas chicas afuera del stage el equipo rojo está lastimado Chang tiene sus tres stocks vuelve al escenario sin ningún problema Milo le quita la vida a Chang accidentalmente y al parecer Leca pierde la vida no pudo llegar al escenario el mejor jugador de progreso el mejor jugador de progreso que siempre pierde contra Soto o últimamente la verdad Fito le ha ganado a Soto volvemos con la final mi gente el equipo azul está dominando Chang tiene dos vidas Milo tiene una al equipo de Leca y Yuka tiene una vida cada uno esperemos que puedan hacer algo o simplemente el equipo azul pueda seguir dominando ¿cuánto van? ¿va ganando? el equipo rojo Leca y Yuka no sé yo veo una dominan bastante aunque ahorita están bien con una vida de sobra por parte de Chang entonces ¿qué? no vení comentar vos pues aquí estamos en la pelea y más es que yo no puedo comentar aquí les paso a Jonathan Romero conocido como Can el que siempre lo vergueo en los ditos de Captain Falcon ya sabe lo dice porque aparte bueno yo no consumo ninguna droga y ninguna vida alcohólica como Fito que antes de participar en un torneo viene con los ojos bien drogados entonces seguimos la cosa está algo pareja a todas las personas de los equipos están arriba de 100% de daño el equipo rojo solo tiene un stock Chang tiene dos stocks Milo solo cuenta con una parecer si le ha funcionado la mecánica ambos del equipo azul pierden la stock todo depende sobre los hombros de Chang Robin vamos a ver si Chang hace la hombrada de cargar el equipo como buen soldado a ver ¿tienen controlado Chang? son dos lucinas como les dijimos este personaje ha sido usado por muchas personas el día de hoy vamos a ver un grab down throw Chang está jugando muy paciente lo que debería de estar haciendo vamos a ver que es lo que procede en esta pelea Chang vuelve al escenario puras penas de nuevo Yuka mata a su compañero accidentalmente entonces vamos a ver que pasa Chang usa thunder al parecer no fue lo suficiente para matar a Yuka ahora si creo que es suficiente muy buena jugada de parte de Chang se echó el equipo el hombre este hombre vamos a ver si continúan así van uno a uno muy buena jugada de parte de Chang bueno estamos en la gran final del torneo de dobles de Chicken Factory de Smash Ultimate y ahorita el set va uno a uno por parte de los dos equipos van uno a uno uno a uno y ahorita lo que es el equipo rojo va a decidir cuál es el el set que va a seleccionar y parece que el set seleccionado ha sido Battlefish pero vamos a ver si los si los contrincantes van a lo que es cambiar el personaje parece que Milo va a cambiar a Wolves y Chang va a mantenerse con Corrin o Toonling bueno están indecisos estos muchachos le cae y yuka se mantienen estables con doble lucina que en mi perspectiva debería de ser baneado porque demasiada chanchada pero ni modo entonces se mantiene los personajes no hubo ningún cambio solo el set Battlefish bueno ahora vamos a ver cómo se mantiene lo que es el juego neutral de quiénes van a aprovechar los errores que comete el contrincante y aprovechar el momentum de juego bueno ahorita parece que el ecat está siendo un poco más ofensivo que yuka yuka está ganando mala distancia en cuanto a los así es más parece que puede hacerlo en el garden no se va a ayudarle a su compañero porque Milo estaba presionando yuka sobre el edge ahora se mantiene a nivel de porcentual creo que Robin es el que más ha decidido daño creo que 20 daños más y ya va a estar para que le quiten su primer stop con algún smash y se mantiene todo pero todavía está en el pate todavía nada se ha decidido ahorita va le pega un forward fuertísimo a Toonling pero estaba en el lado equivocado del stage ahora va otro forward para Toonling que todavía no pierde vida oh que buen guimpeo por parte de Lekas pero también pierde su stop es un entrenamiento grande que pedazo de combo con el Loper se lo echó a lo otro alucina ese corren a Nofar ya le quitaron su primer stop a lo que es a Yuka solo queda el corren con una vida con sus tres vidas ahora va vamos a ver cómo se maneja ahorita el neutral de la segunda vida para el equipo rojo ya que está en un poco de ventaja y el equipo azul debería aprovechar hacer un poco más de spamming ya que los dos personajes son cuerpo a cuerpo un forward excelente forward de Lucina por parte de Yuka ahora Yuka le hace un grato no se prefiere el Saibi pero ahora vamos a ver si Toonling castiga a la Lucina en el edge no viene la otra Lucina a lo que es a su rescate la pelea realmente creo que al nivel porcentual sigue todavía manejando lo que es el equipo azul ya que corren tiene 19 de daño apenas y será que va a limpiar Yuka lo ayuda para que no lo impede Toonling hace el lobby pero no logra concretar la kill contra Yuka este este forward están arriba en el S y excelente es más por parte pues aquí seguimos con la narración y muy pareja muy pareja solo muy pareja ya que Yuka y Lecat están en porcentajes altos ya le quitaron la vida ahora están parejas en vida sin embargo Yuka tiene 113 de porcentaje 120 ya está poco de irse como le dije y pues va ganando el equipo de Chan pero a ver si lo logran quimpear a Chan pero no una pregunta ya que estábamos aquí con nuestro amigo Lara vengo yo de consultar con Laszlo acerca de yo comentándole a Laszlo que estaba jugando con él le digo pucha el Snake de Lara excelente Snake muy difícil de ganarle spamea bastante bien los Upsmash y le pregunto ¿cómo te va contra él? y él me dijo GG Easy me dice no sé qué tan cierto por favor nos saca esa duda Lara yo no sé por qué esos hijos míos andan tirando todavía toxicidad contra mí si saben que los vergueos usted sabe la envidia y la pica que hay entre esta gente y como dice el cierto cantante famoso antes de gritarme supérame bueno hemos escuchado las palabras de Lara acerca de los comentarios que han hecho algunos jugadores de Legacy acerca de su Snake sin embargo defendiéndose bien diciendo diciendo lo que siempre dice hijos míos y vamos a ver pues vamos a ver esto solo se va a ver en torneos quién tiene mejor resultados yo no sé quién tendrá mejor resultados sin embargo si nos vamos a los resultados del torneo de doubles el equipo de Dante y Laszlo llegaron más lejos que el de Lara no sé qué tendrá que decir Lara acerca de esto en mi defensa a mí me me dropearon mis compañeros me dejaron botado de ahí Jean Paul bueno realmente este torneo fue hecho para la Cachuzaga pero él no pudo estar presente porque ya murió lamentablemente falleció nuestro compañero y excelente 4WU excelente DI por parte de LeCas y no ya el DI ya vale ya el DI pues no fue suficiente no fue suficiente el DI y aquí están pidiendo el micrófono ok aparte que lastimosamente a Lara en todo le tocó conmigo y con mi gran amigo Sergio le dimos candinga a Lara y si hubiera sido Soto y Fito también les hubiera partido la madre a los dos aparte de que me sacaron rápido en el torneo de dobles no quiero decir que los que me sacaron son malos realmente Khan y Soul tienen un buen equipo de Lucina y Marva y la verdad creo que hubiera estado con M.K. Leo y hubiera perdido bueno declaraciones muy fuertes para M.K. Leo etiquétenlo por favor aquí etiquétenlo por favor para que él sepa así como él alguna vez declaró contra cero aquí está Lara declarando contra él voy por ti le dice voy por ti Leo M.K. Leo allá voy por ti ahora parece que ya se niveló van uno a uno en lo que es este Grand Final ah no 2-1 2-1 disculpe 2-1 para lo que es el equipo de Yuka y Lekat cabe recordar que en el torneo anterior de single Yuka y Lekat fueron los finalistas llegaron a la final y Yuka vino y Yuka vino haciendo una loser y al final le recetó a Lekat y se llevó el torneo fue bien circunstancial porque en esa pelea en el último set cuando iban 2-2 este Lekat iba ganando por tres stocks o sea tres stocks a una y vino Yuka y le hizo un comeback terrible y cuando uno está en el momentum y en su 2-1 este ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Milo y Chan van ganando bueno ahora bueno parece que no hubo ningún cambio ni en personaje ni en stage parece que Battlefield ha sido la decisiva ah no Yuka Yuka cambió a Snake ya no hay doble Lucina sino que Yuka ya optó por Snake que es su main realmente este es el personaje principal de Yuka que lo ha llevado a ganar varios torneos y llegar a varias finales parece que ahorita el juego neutral está parecido al anterior o sea siempre la corren con la que tiene el menos daño poco la Robin disculpen pero miro que ahora Yuka está más en una orilla haciendo la granada o sea haciendo lo suyo y vienen corren a quererlo detener pero todavía ya creo que Tonling ya ya Tonling está listo para un smash ya para primer su primer stop y creo que ya el daño le da lo suficiente para poderlo hacerle la primera kill pero todavía están y Tonling van DI por parte de Milo para que no le hagan la kill le hace un backstroke un dash attack pero no no puede Milo se cuida bastante bueno Milo es conocido en el team porque es una persona que cuida bastante su vida o sea a pesar de que tenga alto porcentaje incluso una pelea que le hizo un tech a alguien como de 200 y vivió Milo hace cosas que esa es una de las características por la que siempre gana torneos o está en el top del equipo porque sabe cuidar su vida y ya miren ya tiene 156 de daño y no le pueden hacer la kill e incluso ya Snape perdió su primer stop y Robin que pasó Robin estaba cargando el beat y no le dio bien eso ahora ya por parte ya del equipo rojo ya tienen la ventaja por un stock y un poco de daño ahora ahora hay que ver como el Snape hace su campeo porque es el momento indicado para hacerlo porque viene la ventaja lo que lleva a Milo y a Corrin a entrar en desesperación y buscar las kill y no las pueden poner excelente grab por parte de Yuka y seguimos pues ya el compañero Lara ya está un poquito seco de la de la garganta tiene que tomar su si tuviéramos patrocinador ahorita pues estuviéramos anunciándolo sin embargo pues seguimos con la pelea y le cae y que se pueden recuperar le cae tiene esa vida ya de toquecito así de que a ver en estos momentos están igualados de vida sin embargo tenemos que ver de que la vida de Yuka está por irse pero las dos vidas de Milo y Chan también están por irse así de que tienen ventaja Yuka y Chan el counter pick de Snake muy peculiar de parte de Yuka ya que había jugado todo el torneo Lucina 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 con Lecat sin embargo nosotros sabemos de que Yuka también tiene un buen Snake pero al parecer le está gustando más el estilo de juego de Lucina no me sorprendería verlo verlo pues dropear a Snake a ver pues a ver a ver lo que pasa seguimos con la pelea pues y Toon Link siempre Milo con su personaje preferido de Smash 4 y tiene ventaja el equipo de Yuka ahorita sin embargo si llegan a aniquilar si llegan a matar a Snake la ventaja es igual ya que tendría que quitarle la vida a Lecat y y quedan igual en vidas pero siempre con un poco más de porcentaje un poco más de porcentaje Milo y Lecat B. Lecat y Yuka ahorita una peculiaridad en el están todos invitados al siguiente torneo el sábado 23 de febrero que va a ser en Mall Galería del Valle vamos a estar acompañados de nuestros nuestros colegas de Game Shots también los colegas de Siguatepeque y los colegas del Spike Team de Comayagua también va a venir gente de Ceiba así que el 23 de febrero todos están invitados a Mall Galería para que puedan ir a disfrutar una tarde de Smash y probar de que son los mejores probar de que son los mejores bueno dos dos una más una pelea más la decisiva será que Lecat y Yuka pueden o será que Milo y Chan hacen la fuerza Milo y Chan ya sabemos que han trabajado en equipo en el último torneo centroamericano el cual salió campeón y Yuka en el último torneo salió victorioso junto a Lecat pero a ver a ver bueno este que vulgar este bueno ahorita ahorita ya están empatados dos vamos a la que es el round final el quinto round a ver quien se va a llevar el torneo de double de Cacho Saga en honor a nuestro compañero caído debido a que falleció lamentablemente pero lo vamos a tener en nuestros corazones siempre bueno Can dice Can dice que no pero yo sé que al final lo va a extrañar porque como así como así va a decir en nuestro cuarto bueno ahora ese como así no es de parte de Cacho ustedes no van del rebando así que no lo puedo entender no lo puedo explicar en este momento vaya pues bueno parece que vamos a ver si va a haber un cambio de personaje por parte del team azul porque tuvieron una derrota no tan estrecha o sea quedaron quedaron con la vida entera casi y le cae entonces vamos a ver si hay un cambio bueno parece que Can cambió a la corrin rosadita con el pelo rosado bueno siento de ser pero este es el más importante que define el ganador de lo que es el torneo de double Cacho Saga parece que Can entró en modo coreano waifu o algo así yo no sé como le dicen a estos menes pero pero parece que hay una aglomeración en el centro creo que lo que tienen que buscar los personajes como Milo es estar en una orilla espameando pero sin descuidar a su compañero porque puede ser de que Yuka y Lecar le hagan un doble y lo castillen feo bueno ahorita parece que Milo le hace un dash attack se los aplica a los dos oh excelente forward por parte excelente forward por parte de Milo parece que ya está la primera stock de lo que es el set parece que el equipo azul tiene una pequeña ventaja con esto Snape está aguantando con 148 de daño creo que ya deberían de quitarle su primer stock también pero está difícil pucha Corrin solo tiene 39 de daño y está entera prácticamente y Milo pues ya sabe Milo cuida su vida la segunda stock que le quitan al equipo rojo y ya la ventaja se está haciendo más notoria vamos a ver cómo se maneja el juego excelente octil backer y Corrin no no lo pudo limpiar el el de Corrin es bien extraño realmente como de Robin es bien extraño como lo como lo maneja milante fair ahora Yuka está esperando a Milo le hace la granada pero pero parece que tiene que mejorar su spamming con la granada porque puede hacerle daño también a Lecat Lecat está haciendo un fair contra Corrin un outil contra Milo y Milo carga todo el smash y se lo pega a Yuka conecta Lecat hace un buen di ahí y se salva excelente upper Milo excelente backer por parte de Chong y ya la ventaja que tienen es bastante ya Milo tiene 75 daños pero Milo sabe cuidar la vida no lo van a matar así como así y Snail parece que quiere quitar su primer stock apenas a Robin y se la logra quitar excelente backer por parte de Snail le pega la C4 creo no creo que hizo una animación como de la C4 y excelente Yuka parece que sabe que tiene que quitar la segunda stock a lo que deja Corrin porque peligroso peligroso se mantiene spameando y sin hacerle daño tiene que Yuka hace el grab lo falla creo que ese excelente por parte de Yuka porque evitó la kill pero parece que Milo quiere quiere hacerle el backer pero no puede Lecac está se va Yuka lamentablemente se quita y queda con su última stock Lecac ya queda con un buen favor se va porque ya 101 daño se va adiós al DI ni al DI lo iba a salvar de ese poderoso backer de Robin bueno Yuka ahorita va a estar espameando la granada tiene que mantener la calma creo que está muy difícil que remonte pero en smash y en el fútbol nunca se sabe hace el backdrop le hace la granada creo que creo que Yuka buen anticipo excelente combo y buen upper de Milo buen backer de Snape creo que va creo que está a punto de acabar no sé si Yuka ojalá no entre en desesperación le pega excelente upper Milo también upper fair excelente DI de Yuka y Corrin lo busca no no le puede pegar el upper Snape tiene el AC4 tira el AC4 hace el gran buen DI de Yuka y de Milo buena bueno upper de Milo y los campeones de este torneo doble son el equipo de Milo y Chan con Corrin y Tonling felicidades a los campeones es que nadie usa Robin solo Chan a veces ahorita lo usó ya no me acordaba el nombre la verdad pero buena que opinas de esta batalla mi querido Can pues fue una batalla intensa es el cambio que hizo Yuka con Snape los puso apretado el equipo azul pero el equipo azul le encontró una manera de siempre masacrarlo Yuka en los últimos minutos quiso hacer un comeback del diablo pero no pudo un comeback satánico pero no satánico pero Milo y Chan son bien spammeros Milo Milo es el personaje que lo llegaron cientos de veces a 150 160 daños y no le aplicaban la kill esa es una característica de nuestro querido amigo Milo gracias por todo gracias por todo Chia con la coquín Chia con la coquín Chia con la coquín